Recientemente tuvo lugar en San José el Festival Internacional de las Artes y la oferta musical propia fue muy diversa. Radio ACAM estuvo presente en varios conciertos con el fin de recoger impresiones del público acerca de la obra, las actuaciones y la difusión de los nacionales. Bueno, el concierto me pareció genial, más bien me gustaría saber dónde venden el disco o poderlo escuchar en alguna otra parte porque la música de verdad es muy, muy, muy excelente. Sí, claro que sí, con la ayuda correspondiente, que de verdad los ayuden a promocionarse. ¿Los conocías de antes? No, no los conocía, había escuchado el nombre, pero no sabía que eran tan buenos. Realmente tienen un poco de todos los mismos y ponen a bailar a la gente. Y es fácil como conocer la música. Muy bueno, ya era hora que en San Pollo era algo de arte aquí. ¿Para música igual? Desde que estaba en el parque. Ah, ok, deliciosa en el parque. ¿Tarca? Ah, buenísimo. Claro, claro. Muy bien, muy bien. El lugar un éxito y todo, en Pucho Calavera y la Canalla un éxito. De hecho, es de mis grupos favoritos, sí. En esos momentos se podría decir. Me pareció muy bueno, yo no había escuchado antes al grupo, pero en realidad sí, sí suena bastante bien. El sonido es excelente. Sí, sí es un grupo que da ganas de seguirlo escuchando. Muy bueno, excelente la música, la presentación de los muchachos, la relación con el público. Excelente también la sintonía con los niños, de verdad, cómo captan la buena música y cómo disfrutaron también, tanto los jóvenes, los adultos y los pequeñitos. Pero, cuando hay esta oportunidad de festivales, uno siempre se quiere acercar a ver qué está sucediendo. Y me parece muy, muy, muy interesante. Se ve que hay músicos, no improvisando, ¿verdad? Sabemos que la radio está comprada, vendida, no sé, las grandes transnacionales. Entonces, a veces no es ni tan importante que suene la radio, sino como que la gente realmente lo conozca y compre los discos. Y pague por asistir a sus conciertos, no solo a los que son gratis. Estuvo lindísimo, lindísimo porque además hubo muchos niños y eso le pone un ambiente al concierto porque son desinhibidos los niños, entonces saben gozar. Primera vez que estamos ya en FIA propiamente. La Canalla tiene ya tres años de fundadora. Sí, sí, sí. Es el proyecto que yo tenía en mente desde que llegué de España y es lo que siempre había querido ya catalizar. Y un año de llamar la banda, ya hace tres años que ya está formada, ya estamos tocando, ya con disco, ya. Así que vamos a aprovechar la gente y lo que FIA congrega. Bueno, un saludo para Radio Acamo, excelente radio. De verdad, estoy enganchado a Radio Acamo. Así que un saludo para todos los oyentes y todos los que siguen ahí acá. Por el tránsito. Y si a las dos en la casa me tolí, mi forticia mía nunca me hiciera, sabe lograrte que es mi corazón. No tengo penas, en mi camino de colores, seré el amor de mis amores, y ahora soy Jesús, mamá mía. No tengo penas, en mi camino de colores, seré el amor de mis amores, ¡Wah! ¡Chau, chau, chau! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se mueve! ¡Mira lo que se mueve!